El entrenador de Dimitri Vivol asegura que Canelo Álvarez y su equipo harán todo lo posible para evitar la revancha y es que el manejador del ruso señaló que Saúl Canelo Álvarez habla mucho pero al final cree que tratarán de esquivar a su pupilo. Canelo Álvarez ha dicho una y otra vez que su deseo es enfrentar a Dimitri Vivol después de combatir con John Ryder en el estadio Akron, sin embargo para Vadim, entrenador de Vivol dijo que lo único que hace el tapatío es hablar y sentenció que el equipo de Canelo Álvarez hará todo lo posible para evitar la revancha. Durante una entrevista con Ring TV el manager de Dimitri Vivol aseguró que una segunda pelea entre ambos boxeadores sería sumamente atractiva para Eddie Heer, también para Das y los aficionados pero puntualizó, no creo que el equipo de Canelo Álvarez quiera esta pelea y harán todo lo posible para evitar la revancha y no los culpo. ¿Qué opinas? Dale like, suscríbete y deja tu comentario.